Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu, y en particular, bienvenidos a nuestra serie, Desarrolla una cultura cristiana. Si has seguido nuestras transmisiones anteriores, seguramente ya sabes que estamos haciendo aplicaciones específicas del concepto del cristianismo que transforma la cultura. Y en este programa, vamos a iniciar el estudio de cómo desarrollar una cultura cristiana de la generosidad. Por lo cual, te invito, ¿qué te parece si nos acompañas y juntos aprendemos más de la Palabra de Dios? Hemos estado comentando que la Reforma Protestante del siglo XVI enfatizó el estudio de las Escrituras, la Santa Palabra de Dios, y esto hizo que los reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Knox, y otros, descubrieran textos que nos dicen que todo lo que tenemos es de Dios. No únicamente los productos de nuestro trabajo, absolutamente todo pertenece al Señor. Tal vez recuerdas este texto tan conocido que se encuentra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 14, y que repetimos constantemente. Este texto dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Del mismo modo, la parábola de los talentos que Jesús expone allá en el evangelio de Mateo, capítulo 25, nos permite entender que nosotros somos mayordomos de los bienes que Dios creó, y que Dios nos ha puesto en esta su creación para hacer una mayordomía, una administración de los mismos. Entonces, esto llevó a los reformadores a entender que, dado que somos administradores, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, y usarlos en beneficio de la obra de Cristo. Uno de los teólogos británicos más conocidos es, sin duda, Juan Wesley. Mira las palabras que escribió Juan Wesley a este respecto. Él, hablando acerca de esta mayordomía de los bienes que Dios nos ha encomendado, escribió. Voy a leer textualmente para ti. Dice, ve todo lo que pueda. Es decir, de todo lo que tenga a Dios. No escatime en una u otra proporción. Entregue a Dios, no la décima parte, ni la tercera, ni la mitad, sino todo lo que es de Dios, sea más o sea menos. Emplee todo en usted, su casa, su casa, en la casa de la fe y en toda la humanidad, de tal manera que pueda dar buena cuenta de su mayordomía cuando ya no pueda seguir administrándolo. Estas palabras de Juan Wesley son contundentes. Ve todo lo que pueda. Así que, como creyentes en Jesucristo, debemos de cultivar la benevolencia, la caridad, la generosidad y la compasión y debemos desechar la codicia, la avaricia y el egoísmo. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, que es precisamente el egoísmo lo que se encuentra en la raíz del pecado. Seguramente conoces este texto de Génesis 3 y seguramente recordarás las palabras de la serpiente a Eva. Si no sabe Dios que el día que comas de ese fruto, seréis como dioses. Entonces, esto hizo que se despertara en Eva ese anhelo de ser como Dios. Es decir, el egoísmo es lo que se encuentra en la raíz del pecado. Y esto también lo entendió el autor de la carta a Santiago cuando pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y concluye diciendo, pues simplemente provienen de vuestras pasiones interiores. O como dice la Biblia, vuestras concupiscencias. Entonces, si tú y yo, como creyentes en Cristo, hemos sido restaurados en Jesús, regenerados por el poder de su Espíritu Santo, entonces debemos de tener un espíritu de abnegación por las otras personas y no debemos de sacrificarlas en aras de nuestros intereses egoístas. Nunca debemos usar a otras personas para beneficiarnos ni pasar por encima de ellas. Cuando nos damos cuenta de que en la Biblia el enfoque es siempre hacia mi prójimo, hacia la comunidad, debemos entonces desarrollar lo que se conoce como generosamente conoce como generosidad. Y sobre esta, la Biblia nos va a dar cuatro poderosas razones para ser generosos. La primera de estas razones es que Dios, nuestro Dios, es en gran manera generoso. Y es que cuando nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Dios bíblico, el Dios revelado en las Sagradas Escrituras que llamamos la Biblia, es un Dios generoso en grado superlativo. Escuchaste bien, en un grado superlativo, y esto lo podemos ver en la creación. Tal vez nos preguntemos, ¿cómo podemos ver la generosidad de Dios en la creación? Pues esto es de una manera muy fácil. ¿Sabías que Dios no tenía necesidad de crear este universo? Como dice la confesión de fe de Westminster, Dios no obtiene ninguna gloria de esta creación. Y entonces, en un momento, podemos decir que no estaba obligado a crearnos. Así que la creación, entonces, no es más que una expresión de su amor. Una expresión de su benevolencia, de su gracia, con la cual él desea compartir con el ser humano las bendiciones de una relación preciosa con Dios y las bendiciones que se derriban como producto de una vida eterna a su lado. Por otra parte, podemos contemplar este universo y darnos cuenta de los billones de estrellas, planetas y galaxias. Dios fue, por demás, generoso al crear tan gran número de objetos celestes. ¿Qué te parece echar un vistazo al planeta Tierra? En este planeta tan hermoso hay una multiplicidad maravillosa de formas de vida, plantas, animales. Incluso podemos encontrar una multiplicidad de olores, de sabores, que hacen que la vida en este planeta sea verdaderamente increíble. Dios fue, por demás, generoso al dar tanta abundancia y multiplicidad a este planeta. ¿Pero has pensado en ti? Sí, en ti como ser humano. ¿Sabías que eres único? Y esta unicidad de cada uno de los seres humanos también nos demuestra que Dios es generoso. Ninguno de nosotros es una copia de otro ser humano. Incluso los que llamamos gemelos idénticos, después de todo, tienen diferencias, tanto físicas como de personalidad. Y finalmente, ¿qué te parece esta abundancia de belleza? Dios fue, por demás, generoso al crear las cosas increíblemente bellas. ¿Alguna vez has salido al campo y ver una noche estrellada? ¿Has tenido la oportunidad de ver una aurora boreal, ya sea en un lugar en el polo o bien a través de un documental? ¿O qué te parecen los colores en las aves? Los colores que tiñen a los animales. Dios es, por demás, generoso. Entonces, tenemos que entender que el Dios de la Biblia es generoso. La naturaleza de Dios le hace ser generoso, benevolente y compasivo. Y esto lo vemos en la mayor muestra de la generosidad divina. Cuando Jesús, el único Hijo de Dios, estuvo dispuesto a dar su vida, a morir por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados. Y para que por medio de ese perdón, podamos tener una relación con Dios. Una relación hermosa y además una relación de vida eterna. Como Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este sublime acto de la benevolencia, de la generosidad divina, Pablo lo plasmó allá cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 32. Permíteme leer para ti esta maravilla, esta joya de la generosidad divina que dice El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará todas las cosas con él. Esto es increíble, el que no escatimó ni a su propio Hijo por ti y por mí. Así que entonces, la Biblia nos permite entender que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios encarnado en Jesús, es el referente absoluto de lo que tú y yo debemos hacer. Y entender como la generosidad, no hay alguien más generoso, más compasivo, más benevolente que el Dios de la Biblia. Pasemos a el segundo motivo o la segunda razón para ser generoso. Y esta también te va a sorprender, porque tiene que ver contigo y conmigo. Así es. La segunda razón para ser generoso es que fuimos diseñados y creados para dar. Porque la naturaleza misma del amor de Dios es compasión y benevolencia, abnegación. Y entonces, por cuanto tú y yo fuimos creados a su imagen, estamos diseñados para dar y para servir. De hecho, cuando tú y yo damos y servimos, somos plenamente humanos. Cuando compartimos con otros, demostramos esa imagen que Dios quiso compartir con nosotros. También vale la pena recordar a la Trinidad, las tres personas en la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que en la misma Trinidad hay comunión, hay compañerismo. Y dado por esto, entonces, como portadores de la imagen de Dios, nosotros también fuimos creados para vivir en comunión, en compañerismo, en comunidad, para estar en contacto con otros seres humanos. Así que, no basta ver únicamente por nuestros propios intereses. Es necesario que también veamos por las demás personas que nos rodean. Poder ser generosos, replicando esa imagen divina que Dios plasmó en nosotros. Hay un pasaje muy interesante que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 58. En este capítulo, interesantemente, Isaías comenta que el pueblo de Israel está, por decirlo así, deprimido. Está triste porque no gozan del favor de Dios y entonces claman a Dios. Parece que Dios no responde, no escucha. Pero aquí es donde entran las palabras divinas. Y Dios, en el capítulo 58 de Isaías, da una solución certera al problema de Israel. Por cierto, permíteme leer para ti los versículos del 6 al 10 del capítulo 58 del libro del profeta Isaías. Isaías dice así. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, Y entonces, después de escuchar estas palabras de Isaías, Uno podría preguntarse, ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Cómo es que Dios dice que si Israel alimentaba al hambriento y cubría al desnudo, resplandecería como pueblo y emergería de las tinieblas? La respuesta es por demás sorprendente y esto tiene que ver con el hecho de que cuando compartes, estás reflejando la imagen de Dios. Israel entonces, cuando estuviera dispuesto a alimentar al hambriento y a cubrir al desnudo, estaría entonces cumpliendo con el propósito para el cual Dios los creó. Y de esta manera estarían dignificando esta parte de la imagen que Dios nos dio. Entonces, cuando tú y yo compartimos, estamos reflejando esta imagen divina y somos bendecidos, pero también la comunidad es bendecida. Así, entonces, un poderoso motivo para dar. Tú y yo fuimos creados para ello. Fuimos creados a la imagen de Dios y por tanto, tenemos que dar. El tercer motivo que tenemos para ser generosos tiene que ver con la gratitud. Porque tenemos que entender lo que la Biblia nos dice, que Dios nos dio lo que no merecíamos. Dios nos dio salvación y vida eterna, aún siendo viles pecadores. Y por otra parte, Dios no nos dio lo que merecíamos, que es la muerte. Porque recuerda lo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, dado que Dios nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cómo hemos de responder? ¿Cómo hemos de dar a nuestro Señor algo a cambio de un don tan precioso y maravilloso? ¿Sabes cómo? Con gratitud. No tenemos cómo pagar, ni siquiera cómo retribuir la salvación tan grande que hemos obtenido en Jesús. Pero sí podemos tener un corazón agradecido, un corazón que se vuelque en alabanza hacia nuestro Dios por este don tan precioso que nos ha dado. También el apóstol Pablo, hablando de cuál debe ser nuestra respuesta a Dios por esta salvación tan preciosa, él escribe en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, las siguientes palabras. Pero Pablo no quedó únicamente con estas palabras, ratifica este pensamiento allá cuando está escribiendo su segunda carta a los Corintios. En esta carta a los Corintios, Pablo elogia a las iglesias que se encontraban en la región de Macedonia. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Pablo dice, Entonces tenemos que ser generosos en gratitud a nuestro Dios por esta salvación. La salvación tan preciosa que él nos ha dado por medio de Jesucristo. Vamos a ver nuestra cuarta y última razón para dar. Y esto tiene que ver también con las palabras que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, y que seguramente todos conocemos y hemos repetido en muchas ocasiones. Dice el apóstol Pablo, Por esto digo, El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De tal manera que tenemos que dar, ¿cómo? Por medio de un corazón agradecido, de un corazón libre y de un corazón generoso. Sorprendente. Y finalmente, hemos de dar porque Dios así lo ordena. Efectivamente, no únicamente damos en gratitud, también damos porque es un precepto divino. ¿Qué te parecen las palabras del apóstol Pablo que se dirigen a los hermanos creyentes que se encontraban en Éfeso? Mira lo que dice el apóstol Pablo, palabras que están registradas en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y dice así, Pero también, el apóstol Pablo continúa y ahora nos va a exhortar con otras palabras que escribe también a sus amados hermanos de la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo, Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Escuchamos bien, escuchamos bien, enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Entonces, damos en obediencia a la palabra de Dios. Tristemente, tenemos que decir que hay algunos cristianos que les gusta tomar las palabras de Jesús de Mateo 26, 11, cuando dijo, Y toman estas palabras como una excusa para no cuidar de los pobres y de los desamparados. Lamentablemente, aunque muchos toman estas palabras, son muy pocos los que se preocupan por investigar de dónde provienen estas palabras dichas por Jesús. Y estas palabras provienen del libro del Deuteronomio, capítulo 15, versículos del 7 al 11, donde Dios llama a su pueblo Israel a dar generosamente a los pobres que hay entre ellos. Entonces, escucha las palabras con que concluye este pasaje del libro del Deuteronomio. Dice, Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso, yo te mando diciendo, Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y menesteroso en tu tierra. Entonces, tenemos que reconocer que como pueblo de Dios, como cristianos, hemos recibido el mandato divino de cuidar a los pobres, a los necesitados. Y esto no es opcional. No es de si quieres o no quieres. Tenemos entonces que entender que aquellos cristianos que interpretan erróneamente las palabras de Jesús para servir únicamente a sus intereses egoístas, ellos son una negación viviente del Dios generoso que les extendió su gracia y su amor. Por eso, tenemos que concluir diciendo que hemos de ser generosos porque nuestro Dios es generoso. El Dios que nos amó es generoso. Creó con generosidad. Porque tú y yo fuimos diseñados y creados para dar. Porque es una forma de expresar nuestra gratitud a Dios por este don maravilloso de la salvación y la vida eterna. Y porque nuestro Dios así nos lo ordena en su palabra. Hemos llegado al fin de este programa. Y te invitamos que nos acompañes en los programas que tenemos para ti dentro de esta serie, Desarrolla una cultura cristiana, pero también en los contenidos que tenemos para ti en este, tu canal, Palabra y Espíritu. Una vez más, muchísimas gracias. Te esperamos y que Dios te bendiga.